Chilpa y a ti lo vio Cúñita fresca, capuñito de algodón México está de fiesta Chilpa y a ti lo vio Cúñita fresca, capuñito de algodón México está de fiesta Pepeta te hizo su altar Tras los magueyes Y se quiere cobijar Con las estrellas Pepeta te hizo su altar Tras los magueyes Y se quiere cobijar Con las estrellas Chilpa y a ti lo vio Cúñita fresca, capuñito de algodón México está de fiesta Chilpa y a ti lo vio Cúñita fresca, capuñito de algodón México está de fiesta Chilpa y a ti lo vio Cúñita fresca, capuñito de algodón Chilpa y a ti lo vio Cúñita fresca, capuñito de algodón Eres muerto de algodón Pumiste blanco calzón ¡Gracias! El valladito Dios, tu linda fresca, capullito de algodón, el gringo está de fiesta. Un rebozo de bolita de San Luis Potosí. Los angelitos te hicieron una pala a dormir. Un rebozo de bolita de San Luis Potosí. Los angelitos te hicieron una pala a dormir. Chirpallatico Dios, bonita fresca, capullito de algodón, el gringo está de fiesta. México está de fiesta. El valladito Dios, bonita fresca, capullito de algodón, el gringo está de fiesta. De fiesta, de fiesta, México está de fiesta, de fiesta.